Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos 17 puntos son segundos de la general, un partido Héctor bastante igualado, Kevin Álvarez marcaba el primero para los Tuzos Sí, 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 muy parejo, parecía empate, al final el Toluca logra conseguir el resultado favorable al final ya del partido, realmente el Toluca lo que tiene es un gran ataque Es el equipo que más goles hace en la liga, empatado con Tigres, 14 goles y tiene también la facilidad de que está ganando de local y de visitante Esta victoria es muy importante de visitante, muy muy importante, Ian González empató después de que Kevin Álvarez había hecho el gol Y luego ya después el potencial que tiene siempre adelante el Toluca que es peligroso, aquí está este gol, mira El de Diego, el brasileño, que bien le entra la pelota Sí, de Diego Rigonato, que la toma muy bien la pelota, le pega muy bien el Toluca, hizo un golazo y ahora otra vez después de la lesión tan fuerte que tuvo ya regresó Y está volviendo con muchas ganas, ese puesto lo estaba tomando el joven Jorge Rodríguez Pero al final de cuentas Diego Rigonato va a ser el titular de lateral izquierdo Y tiene esa ventaja pues que le pega muy bien de fuera del área, le pega muy fuerte Y creo que el Toluca con Zambuesa, con Estrada, con Pedro Alexis Canelo, con Ian González, con Zamudio Tiene un potencial al frente capaz de hacer goles en cualquier partido El problema del Toluca es atrás, el portero es inconsistente, Luis García de repente te hace un atajadón, te hace un partidazo Y al otro partido hace errores increíbles Entonces ese es el gran problema, la zona defensiva Aquella vez que jugaron contra Cruz Azul, ocho suplentes utilizó Cruz Azul Y la defensa tuvo el peor día de su torneo, el peor día conquistante desde que llegó Y le metieron 4-0 y le podían haber hecho otros 4 en el segundo tiempo Nada más que Cruz Azul ya no quiso forzar la máquina Pero la zona defensiva es el problema del Toluca, imagínate lleva 17 puntos, solo 3 menos que el América Es increíble, ayer desplazó al León Ah, ya aparecen 18, son 17, segundo lugar con 17 17 y desplazó al León del segundo lugar que había mantenido ahí como escolta del América Todo el torneo y ahora el Toluca ya lo desplaza y ahora se enfrentan Toluca y América Este domingo si el Toluca le gana al América lo alcanza, es increíble Pero bueno, ahí está el Toluca sin hacer mucho ruido Te digo, con un trabajo de medio campo del Gallito Vázquez Que ha vuelto a tomar otro nivel como siempre lo tuvo Acompañado de otro volante de contención En este momento se me escapa el nombre Pero el jugador de Necaxa Pero en fin, ahorita recordamos Y sobre todo el ataque, yo le doy mucho mérito a Zambuesa Que ha hecho un torneo espectacular Está como entre los mejores goleadores Es el mejor asistidor de la liga Está jugando los 90 minutos ¿Vaesa, no? ¿Qué es lo que dices? Vaesa, claro, el pato vaesa Zambuesa tiene todo el control del partido Todo el control del equipo El estado de ánimo siempre arriba Siempre empuja a los jugadores a ganar los partidos Yo digo que es un jugador importantísimo para la edad que tiene Puede jugar hasta los cuarenta y tantos Pero con ese gusto que juega todos los partidos Juega a los 90 minutos con el Toluca A los 37 años Y me parece que es un futbolista que marca mucha diferencia Cuando se trata de ir al ataque Sabe, tiene mucho oficio Ya no pelea con los árbitros Ya no comete faltas que lo expulsen Ha aprendido Ha aprendido Y hoy está convertido en un gran jugador Ya decía Héctor, próximo rival América El sábado va a ser ese partido raro Pero sí, lo va a jugar en casa el Toluca El próximo sábado Paco, ¿ahí se acaba el invicto de América? Sí Sí Mira tú, qué contundente Sí, creo que Toluca en este momento le puede ganar a la América Por lo que menciona muy bien Héctor Sí, a Toluca le ha costado Tuvo partidos, recuerdo muy bien, con Mazatlán Por ejemplo, con Mazatlán, de local Toluca Donde cometió errores en defensa terribles Terribles Y contra Cruz Azul En el Azteca A partir de ahí es un equipo que le ha alcanzado con lo que ataca No es una defensa sólida No es un sistema defensivo sólido Pero es un equipo que con lo que ataca le alcanza Con lo que ataca le alcanza Entonces, sí lo veo en un momento como para que le pueda quitar el invicto a la América Ahora, América juega muy bien América juega muy bien Y no entremos en el tema de la espectacularidad Y que gusta, gana y golea No, pero América juega muy bien Entonces va a ser un gran partido Va a ser un gran partido Son dos muy buenos técnicos Y tendrá que echar mano el Toluca En el tema defensivo de mejorar De mejorar Pero con su medio campo y su ataque Y alcanza para derrotar a la América Diez goles permitidos para Toluca Es una de las peores defensas que tiene el campeonato Contra la mejor defensiva que tiene América Apenas con tres goles Aquel partido de fecha dos con Tigres Por ejemplo, tuvo ratos Aunque lo resuelve al final tres a uno Tuvo ratos en donde Tigres podía haber sacado mayor renta ¿Coincides, Miguel? ¿América corre riesgos de perder el invicto el próximo sábado? Corre muchísimo riesgo, Ricardo Hay que recordar cuál fue el partido Que marcó el antes y después de América de Solari El torneo pasado La visita a Toluca Recuerdan, fue en la recta final del partido Del torneo, quiero decir Esa es una pequeña diferencia Después de ahí, América Perdió en el Emesio Diez Y ya no se pudo recuperar Pero para mí el gran enemigo de Toluca Es la inestabilidad emocional Que tienen los equipos de Cristante Y para ser específicos, el Toluca de Cristante O sea, es un equipo sólido Que tiene pegada Que tiene recursos Que tiene banca Que tiene buenos elementos en general Pero cuando viene Es esa hora de dar el estirón Lo vimos en este torneo con Cruz Azul Ya inclusive llegó a jugar una final De fútbol mexicano contra Santos Al equipo de Cristante Le ha faltado dar ese estirón Y ahora viene una nueva oportunidad contra América Que es todo lo contrario En América no es espectacular Pero es un equipo muy estable Es un equipo que no lo sacan de sus casillas Que difícilmente se desacomoda Que tiene tal vez no tanta pegada No tanta espectacularidad Pero sabe dar golpes letales Entonces va a ser un duelo muy interesante Pero definitivamente tiene mucho riesgo La visita de América al infierno Si la gana América ¿Qué hacemos Paco? Porque O si no pierde Porque no habría perdido En el campo de León y de Toluca Que son sus grandes perseguidores Lo digo por ese tema de Es que el calendario de América Le permite estar donde está Y tal Si no pierde Va a ser difícil No argumentar eso Sí, no, no, no Ya es difícil Yo creo que Los que van en contra De la forma de jugar de América Pocos argumentos tienen Si le llega a ganar a Toluca Bueno Le aplaudiremos Pero no pasa nada Hay que recordar la Cruz Azul El torneo anterior Y puedes tener un gran torneo regular Pero después hay que refrendarlo En la liguilla Entonces si América le gana a Toluca Habrá que reconocerle Y habrá que aplaudirle Porque va a ser una aduana muy complicada Muy complicada Pero nada más No, no, no No hacemos otra cosa No, no No hacemos una fiesta No hacemos No tenemos por qué Por lo menos Héctor Miguel Ángel y yo No, no sé tú No, no, no Dame el Ricardo Sí, está buscando el pretexto No, no, no Para nada Pero es que a mí me sigue llamando la atención Que se siga apelando mucho Al calendario que ha tenido América Para tratar de justificar Los 20 puntos que tiene No, son argumentos muy pobres Argumentos muy pobres De líder, ¿no? Sin duda Me parece un poco eso Incluirías a este equipo Perdón Héctor Incluirías a este equipo de Cristante En esta lista En donde aparentemente Pues solo cabía Cruz Azul, América, León Los equipos regimontanos Ahí está Toluca Para ser un candidato Y un protagonista Yo creo que no Porque le falta un gran portero Y le falta una muy buena zona defensiva ¿No? Para mí el equipo Con los dos contenciones Que mencionábamos Que sí trabajan mucho Para el equipo Pero trabajan mucho Hacia atrás Pero también colaboran Mucho adelante Y adelante La fortaleza de Toluca Es impresionante Pero hacia atrás Es un equipo muy frágil Que lo atacas Y le haces goles No, lleva 10 goles En contra, por ejemplo El América lleva 3 O sea Cuando el América lo atacas Es muy difícil hacerle un gol El América Está muy equilibrado Porque hace 12 goles Pero hace 4 veces más De los que recibe Entonces El Toluca en cambio Hace 14 Sí, pero recibe 10 Entonces está muy desequilibrado El Toluca Por eso no lo pondría En esta lista Y a diferencia De lo que decía Mike De que el torneo pasado Fue un parteaguas Ese partido de América Que fue y perdió en Toluca La diferencia que yo veo ahora Es que en aquella ocasión Solari metió un equipo alternativo Porque tenía un partido De CONCACAF Y entonces Hoy no creo que comete el error Ya no lo hizo esta semana Esta semana Pudo utilizar un equipo Como Cruzul y Monterrey Utilizaron equipos alternativos Y con 7 bajas Cada uno Perdieron los partidos El América Jugó su equipo titular Ganó el partido Y ahora va contra Filadelfia A ganar el partido también El América es un equipo Nadie le ve esa virtud Pero es un equipo Que ha ganado 58 puntos 58 puntos Y en la cancha Ganó 61 En los dos torneos Es mucho Ha ganado 20 partidos De 27 O sea El América en la cancha Realmente es un equipo Que confecciona muy bien Es un artesano del resultado Lo trabaja del minuto 1 Al minuto 90 No le importa Meter 20 goles Le importa ganar el partido Y lo trabaja para ganarlo Esa parte De la América Que es intenso Cuando tiene que ser Que marca pausas Cuando tiene que ser Es un equipo Que sabe manejar los partidos Y sobre todo Sabe ganar los partidos Y es muy raro Un equipo en México Así Tan contundente Para ganar partidos Me gustó lo del artesano Del resultado América viajó Con plantel completo Por cierto Para el partido Que lo vi de mañana En Filadelfia Lleva ventaja En esa semifinal Frente al equipo De la MLS Pero aparentemente No guardaría mucho Solar Y ya lo veremos Jugaría miércoles Y luego sábado Por liga Ya veremos Cómo lo